Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te escucha, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Cuéntame, cuéntame, le decía una comadre a otra, cuéntame cómo le haces tú porque siempre lo que quieres consigues. Entonces aquella comadre le dice, mira, cuando yo quiero que mi marido me conceda lo que yo ando buscando, simplemente estudio la cara de mi marido. Cuando llega, como ya llevo tiempo conociéndolo, entonces pues miro cómo viene. Si viene todo con unos ojos alegres, casi de chinito feliz, y viene con la cara toda muy suave, no se ven en ella tensiones, bueno pues entonces ya el primer paso está. Él está preparado. Entonces ahora tengo que prepararme yo. Entonces voy mirando cuál es el momento. Y mientras tanto le voy diciendo, cariño mío, oh cuánto haces por mí, por tus hijos. Y voy echándole piropo tras piropo. A veces ya ni siquiera le tengo que pedir porque él me dice, dime qué quieres. Dime qué quieres y vamos si lo conseguimos. Otras veces, si tengo que buscar el instante, tú sabes, así se consigue lo que uno quiere. Pero además yo creo que tú tienes esa misma experiencia, quizá no con tu marido, pero a lo mejor tus hijos, que hacen contigo. ¿Verdad que siempre viene la hija esa que dice, mami, eres la mejor de las mamás? Y tú también a veces le dices, hija, ¿qué quieres? Bueno, pues el secreto está ahí, en simplemente saber tratar con cariño a aquella persona de la que queremos que nos dé algo. El evangelio de hoy, de alguna manera también nos dice lo mismo. Si tu hermano peca, tu obligación es reprenderlo. ¿Qué nos está diciendo el evangelio? Que el pecado no solo es algo personal, es decir, es mi pecado, sino que también tengo la responsabilidad de que otros no caigan en el pecado. Si tu hermano peca, repréndelo, dile que no está bien. Y cuando este hermano no solo es hermano-hermano, sino ese hermano, pues es mi hijo, ese hermano es mi esposo, ya no es solo hermano de carne, sino es el vecino, el que convive conmigo. Si peca, repréndelo. ¿Cómo reprenderlo? Hay mamás que reprenden a sus hijos, y que siempre están diciendo, pues mi hijo lo reprendo, se lo digo, se lo digo, se lo digo, se lo digo, y no hace caso. Repréndelo significa, ¿cómo lo reprendes? Hay veces que nuestros propios hijos simplemente ya saben que no está bien lo que están haciendo. Ya lo saben. ¿Por qué? Pues porque tú no piensas igual. Recuerdo que una mamá me estaba contando que su hijo estaba junto con una mujer, pero no estaban casados, simplemente estaban, como se suele decir, arrejuntados. Recuerdo que me dijo, ¿cómo le funcionó bien? Y me dice, pues yo le dije la primera vez, hijo, tú sabes que a tu papá y a tu mamá, primero no le gusta eso porque no está bien, porque no es lo que Dios quiere. Simplemente se lo dijo una vez, lo reprendió. Ya después no le volvió a decir más, por lo menos en ese tono. Y le dijo, hijo, pues, el ejemplo no te lo hemos dado nosotros. Y había comentarios de paso en una u otra circunstancia. Si quieres reprender a tu hermano, repréndelo de buena manera. Las buenas formas siempre conquistan y logran lo que tú no logras de mala manera. Pero vamos a suponer que ni aún así se puede. Aún reprendiéndolo, no. Bueno, entonces Jesús viene a decirnos, para los que nos desesperamos cuando la primera, la segunda o la tercera vez, no. Pues dice Jesús, bueno, pues, repréndelo, pero que ya no seas tú sola, sino con un testigo. ¿Y qué fruto tiene el testigo? ¿De qué tipo de testigo se trata? Pues yo creo que hay que buscar un testigo que sea cualificado. Es decir, un testigo que dé testimonio. No sólo que sea testigo en el sentido de estar ahí presente y testimoniar que se dijo algo, se arrependió, sino que ese testigo sea ejemplo de vida. A veces ustedes obran así. Y dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Pues voy a decirle al Padre, o habla tú con el Padre. Si no nos haces caso a nosotros, pues, a ver, te voy a decir al Padre para que te dé una cita y el Padre te atiende y te explique mejor. Porque tú no entiendes. Tú piensas que es sólo yo, o que la traigo contra ti, o que tu papá y tu mamá, pues, no te comprendemos. Tú dices que somos anticuados. A veces nuestros hijos nos dicen que nosotros somos anticuados. Y la verdad es que no se equivocan. Somos anticuados. Y a veces somos anticuados no en lo que decimos, sino en la forma como lo decimos. Porque como nuestro papá, por ejemplo, nos trajo a misa y nos acostumbramos a venir a misa, porque si no, vaya pellizcos. El niño aquel que no quería venir a misa, cuando le preguntaron, ¿por qué no quieres venir a misa? Pues es que mi mamá me pellizca. Entonces misa es igual a pellizco. Pero así entendimos nosotros. Entonces, como así entendimos, pensamos que funciona muy bien con nosotros, como que funcionó muy bien. Pero luego, entonces, cuando traemos a nuestros hijos y le queremos dar el pellizco, pues no funciona. El niño se va. ¿Qué queremos? ¿Hacer algo bueno? Sí, claro, traerle a misa, traerle para que aprenda y esté cerca de Dios, para que comprenda cómo Dios es el sentido de nuestras vidas. Fabuloso. Eso no es anticuado. Eso es de siempre. Y nos desesperamos a veces porque nuestros hijos no entienden. Nuestros hijos quizás sí lo entiendan, pero lo que queremos hacer, pasar la idea de que hay que venir a misa y pasarla por el pellizco, eso es lo que no está bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ustedes dicen, pues que se lo explique el padrecito. Padre, explíquele a usted. ¿Qué le tengo que explicar? Pues que tiene que venir a misa mi hijo. Ah, usted no sabe explicarle cómo tiene que venir su hijo a misa. ¿Quiere que su hijo se lo explique? Con gusto lo hago. Pero escuche usted también, para que usted también aprenda también cómo se puede explicar para qué sirve la misa. Pero si regañamos, entonces nadie quiere venir. La casa de Dios no es para regañar. Afuera es cuando hay que decir los regaños, y es que hay que decirlos, y de buenas maneras. Díselo tú, dice el papá, dice la mamá, díselo tú, padre, explícaselo. Bueno, pues con el testigo de Dios, y si ni aún así entiende, entonces dice el evangelio, déjalo, déjalo, ya no le insistas. Considéralo como un gentil, como un publicano. Esto es lo que a veces no entienden las mamás. Claro, es normal que no lo entiendan. El hijo es casi como el cordón umbilical, que no suelta. Y siguen ahí al hijo teniéndolo, y quieren que el hijo haga lo que ellos dicen. Y pues si el hijo dice que no quiere, pues no quiere. Pueden estar luchando en ese sí, tú, sí, 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 yo, sí, tú, sí, yo. Y total, que el niño no va a ser. Primero porque ya no es niño, ya es un joven, entonces considéralo como un publicano. Esto es muy difícil de entender para una mamá. ¿Cómo que lo tengo que dejar? Sí, déjalo. Déjalo. Que ya tiene su edad. Y él es el responsable de sus actos. Si él quiere ir por el camino, te va a doler a ti, que no es el camino de Dios. Y a lo mejor, Dios no lo quiera. Y Dios no lo permita. Pero a lo mejor, tú vas a ser la mamá, que seguirá siendo la mamá de ese hijo. Y a lo mejor tú vas a estar en el cielo, y tu hijo va a estar en el infierno. Pero si eso es lo que decide él, el primero que le duele es a papá Dios, que nos creó para él y para el cielo, y que está mirando, que muchos dicen que no quieren estar con él. Papá Dios es como una mamá, y es la primera mamá que le duele ver que todos sus hijos los invitó para gozar de él, y algunos deciden no. Pues consideralo como un publicano. Pero Dios no se queda así. Dice una cosa maravillosa, que va en la misma línea. Ustedes pueden atar en la tierra, y ustedes pueden desatar en la tierra. Les dice a sus discípulos. Y eso que ustedes aten y desaten, en el cielo queda atado y desatado. Así que ustedes pueden invitar al sacerdote a que le ayude, suéltale de vez en cuando a su hijo. Hijo, el padre me dijo que te espera, que quiera hablar contigo, pero que cuando tú quieras, le pueden soltar. Hijo, el padre te podía confesar. Mira, y si te confiesas, pues bendito sea Dios. Vas a ir a gozar por arriba. Y le van soltando. Ya no le insisten, nada más le sueltan, le sueltan como pedraditas. Ustedes pueden conseguir lo que quieren. Nada más háganlo así, báñenlo poco a poco. Y verán que consiguen. Dígalo de buena manera. No hay árbol, ni piedra que sea tan dura, que no resista el golpe de la gota constante. Y avance que la gota da golpe y golpe en la piedra. Es una gota, es agua. ¿Cómo una gota de agua puede perforar una piedra? Porque es gota a gota. Poco a poco. Entonces, déjale también eso. Y finalmente, dice el Evangelio, aquí está el secreto, que si dos o tres se reúnen para pedir y le piden a Dios, consiguen. Ah, ese secreto a veces se les olvida. Los papás a veces quieren lograr el éxito y se les olvida a los dos rezar por sus hijos. O rezar por el perdido. Ah, eso sí. Si a lo mejor se mata a su hijo, entonces vamos a ponernos a rezar. No, hay que rezar antes de que se mate. Y mientras va en el camino, para que cuando se mate, pues llegue a donde tiene que llegar. Porque si no, entonces, nada más al final y pura queja. No, todo el tiempo. Dos que rezan. Y cuando los dos son papá y mamá. Es decir, son cuatro rodillas que están pidiendo. Y las rodillas de unos papás, Dios no deja de escucharlas. Eso es un secreto. Y la condición para conseguir siempre lo que tú quieres. ¿Quieres que tus hijos, que todos tus familiares conocidos vayan al cielo? Reza unida, unido. A tu esposo y a tu esposa. Y pide por ellos. Y verás la experiencia de qué bueno es el Señor que logra con tu oración alcanzar lo que tú pides. Amén. ¡Gracias por ver el video!